Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles del Furi Boricua para Así Comemos Aquí. Hoy ando con un antojo de comer mucha carne. Y yo tengo un amigo que me dijo, yo tengo el lugar indicado para ti, así que te voy a traer. Y ese amigo es Arturo Gourmet TV. Mi pana, ¿cómo estás? Todo bien, bien emocionado, con la boca hecha agua y listo para comer carne. ¿A dónde tú me trajiste hoy? Te traje hoy a un restaurante llamado Garden Bará en Orlando de mi amigo Jorge Camero, donde hacen la carne a leña. Y Jorge nos va a enseñar cómo es que se hace, ¿verdad? Paso a paso nos va a enseñar cómo él hace la carne en vara aquí en la OBT, en su restaurante Garden Bará. Hoy vamos a hacer lo que me gusta, me gusta meterme a la cocina, así que vámonos con Jorge, mi gente. Vamos pa' esa. Ah, mi nombre es Jorge Camero, soy el dueño de Garden Bará Orlando. Esta carne es una carne típica de los llanos venezolanos. Yo soy de Varina, un estado totalmente llanero de Venezuela. El proceso de la carne en vara es, lo traemos, lo compramos en envasado al vacío. Nunca está congelada. La sacamos de la bolsa. El único condimento que lleva esta carne es sal. Cuando se le coloca, se le masajea, para que la sal quede homogénea. Yo particularmente, para facilidad de introducir la vara, le abro con un cuchillo y luego introduzco la vara. Llegó el momento de asar la carne. Y la asamos como el propio estilo de los llanos venezolanos, con leña. En este país usamos leña llamada roble. Ahí pasa por lo menos entre 4 a 5 horas, llevando entre un poco la candela no tan alta, tampoco tan baja. Porque esa es una cocción muy lenta, que nos va a llevar al punto del verdadero sabor de carne en vara venezolano, de los llanos verdaderos venezolanos. Y así es que carne en vara asa la carne con leña. Mi gente, llegó la hora de la verdad. Yo estoy salivando desde hace rato. Vimos todo el proceso de cómo es que ellos preparan la carne en vara. Te quiero dar las gracias de nuevo, Arturo, por traerme a este lugar. Ahora, explícame qué es el manjar que yo tengo aquí venezolano para probar hoy. Bueno, primero Ramón, yo sabía dónde te estaba trayendo, sabía que la calidad aquí es muy buena. Lo primero que tenemos es una sopa que se llama picadillo llanero, que es una sopa que tiene carne en vara, carne asada, tiene yuca, tiene topocho y tiene plátano. Para los que no sepan qué es topocho, topocho es una especie de plátano también, pero creo que, no recuerdo cómo se llama, pero en otro, en Puerto Rico, por ejemplo, pero es una especie de plátano, de cambur, de banano. Por lo que veo, sí parece como la sopa de plátano que nosotros hacemos, pero me da el olor a la leña. Vamos a probar esto. Está un día lluvioso, mi gente. Esto está exagerado. Me gusta, la carne está más o menos picada, el mismo tamaño de la yuca y de las otras vianditas que tiene. Cuando tú coges un poquito, una cucharada, tú estás cogiendo como que un buchecito de todo. En Venezuela diríamos que te traes todos los coroticos. El sazón está perfecto, está bien balanceado, pero lo que lo hace es resaltar el sabor al humito que tiene gracias a la carne. Me encanta. Y lo pasas con un papelón. No, no, no lo desayunan. A mí me gustan las sopas en el desayuno. Yo no sé si a ti te gustan desayunar de vez en cuando sopa. Claro, lo puedes desayunar y sobre todo si lo guardas de un día para otro. Es especial porque concentra mucho más los sabor. Yo le pondría un huevito frito, blandito. Oh my God. Yo me, yo, yo pego a soñar rápido. Sí. Bueno, en Venezuela hay una, hay un comercial muy famoso que dice a la mía que le pongan huevo. Referida a precisamente. Yo le pondría un huevo frito a casi cualquier comida. Eso yo, a mí me encanta. ¿Qué es esto lo que tenemos aquí? Explícame. Esto es una cachapa, ¿verdad? Hecha de 100% maíz. Este envase que tenemos acá es crema de leche. Sí, 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 me la puedes echar por encima. Perfecto. Hazme el trabajo completo, por favor. Ahí. Es 100% maíz. Nosotros la comemos de esta manera. Y adentro, si se puede ver, tiene un queso que se llama queso de mano, que es un queso hecho a mano. Un queso que se calienta y se estira. Vamos a ver si logro la magia. Exactamente. Mérale aquí, mi gente. Ok. Es correcto. Él no estaba relajado. Ok, y sigue. Y entonces, cuando la prueba, por supuesto, es 100% maíz. Y es un plato conocido en toda Venezuela. Y pues es medio dulce, pero con el salado se equilibra. Ya yo había probado cachapa. Esta está súper rica. Siempre me ha gustado la combinación de dulce con salado que tienen las cachapas. La última vez que lo probé, lo probé con chicharrones encima. Oh my God. Sí. Súper rico. Me encanta. Pero tenemos la estrella, ¿verdad? Vamos a la estrella, sí, correcto. Vamos a lo que vinimos, a lo que vinimos, amigo. Exactamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un plato que tenemos una carne asada en la vara y a leña. Que se tarda de 5 a 7 horas preparar esta carne, mi gente. Exactamente. Así que cuando usted venga acá a Cárdenbara, estime el trabajo de Jorge y de Yarixa porque realmente lo hacen con mucha pasión y con mucho cariño. ¿Qué son los complementos con los que lo sirven? Es yuca hervida y, por supuesto, una ensalada de repollo que también la hacen deliciosa. Esto es, esta ensaladita de repollo es al estilo venezolano. Fíjate, nunca la he probado así. Es como un poquito agriecito, no sé. Sí, es correcto. Yo le diría, yo no sé, habría que preguntarle a Jorge, pero yo diría que ellos tienen muy parecido, hay un negocio de pollo muy famoso llamado Pollos Arturo, por cierto, ya se llama Pollos Arturo, que tiene una ensalada parecida y es la ensalada más famosa de Venezuela. Me gustó mucho la ensaladita porque tiene como que ese toquecito agrio, medio ácido, con la carne va muy bien, me encantó. Y, por supuesto, no me olvides a la arepa y, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué es esto? Esto se llama Frescolita. Esto es un refresco muy conocido en Venezuela. Es un refresco que se utiliza también, lo tiene Colombia también, se utiliza para hacer refajos con cerveza. Oh, wow. Es dulce, es sabrosa, es refrescante. Y, wow, ¿tú sabes qué se me parece a mí? A la cola champán. Ah, bueno, tiene parecido, sí es correcto. Cuando pruebas la chicha, mira, tú vas a querer hacer un jacuzzi de chicha y sumergirte en ella porque realmente es algo que al venezolano identifica mucho y, pues, de mis recuerdos y memoria gustativa está la chicha venezolana. Ahí hay una sorpresa más. ¿Qué más? Mira, ahí viene Jorge con algo que es muy típico de Venezuela y se llama chicha venezolana. Yo quiero que lo pruebes. Vamos a ver esto. Ahorita, mira, esto parece que esto tiene hasta poderes curativos porque él me dijo, yo me bañaría en chicha, me dijo él. Así que yo estoy bien emocionado por probar esto. Oh, es espesita. Oh, es mucho más espeso. Mucho más espeso de lo que yo pensaba. Sí. Wow, súper rico. No, me recuerda de Puerto Rico. Tiene como que ese sabor a tembleque. No sé si has probado el tembleque. Es un postre que nosotros pruebamos. Es que sabe a los mismitos. Y me parece una versión más espesa. Me parece una versión más espesa de la horchata mexicana. Exactamente. Está en esa misma onda. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? Bueno, hay varias recetas. ¿Tú sabes qué? Chef, dinos. Vente por acá. Jorge, explícame un poquito de cómo es que tú haces la chicha aquí. Esa chicha es de arroz. ¿Eso es de arroz? De arroz. ¿Cómo se prepara? Se prepara el arroz de sancocha. Se deja reposar, se deja enfriar. Y luego se mezcla con leche. Leche y azúcar. Qué rico. Y lleva leche condensada. Ah, y eso es lo que tú la reduces o... Claro. Y después cuando se sirve en el vaso, también se le coloca al vaso leche condensada. Y la pones en nombre del padre del hijo. Ah, chico, no, no. Ya yo sé por qué es que él se quería bañar en esto. Esto está súper rico. Y la gente que le gusta, le colocamos una canela. La canelita por encima. Gracias, Jorge. De verdad, esto está súper rico. Claro. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron el clase de banquete. Estamos al lado de la carretera, aquí en la OVT, cerquita de la Oak Ridge. Mi amigo Arturo, mil gracias por traerme a este lugar a experimentar comida auténtica venezolana de los llanos, ¿verdad? De los llanos venezolanos y probaste la verdadera carne en vara como se come en los llanos venezolanos. Bueno, Arturo, ¿dónde la gente te puede seguir? Bueno, me puedes seguir en Instagram, ArturoGourmet.tv, en YouTube, ArturoGourmetTV y en TikTok, ArturoGourmetTV. Bueno, de nuevo, mil gracias por traerme. Estuvimos aquí en Carne en Vara. Mi nombre es Ramón Valles, el Furi Boricua para Así Comemos Aquí. Y ustedes saben, mi gente, yo seguiré chinchorreando. Hasta la próxima. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos Aquí en YouTube. Y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos.